... Imaginen que queremos ir de aquí a allí. Sabemos que de 9 a 11 es mejor evitar la carretera A porque hay atasco. Si es fiesta, no podremos ir por la B porque está cerrada. En días muy lluviosos, ni de broma cogemos la vía F. Es peligroso. Un algoritmo que contenga todas esas instrucciones sería algo así en lenguaje de programación. Nos dirá que si son las 10 de la mañana, es festivo y hace sol... ...debemos viajar por la carretera C. Un algoritmo es en definitiva un grupo de instrucciones lógicas y ordenadas... ...que nos permiten solucionar un problema y los utilizamos cada día. Google usa uno que permite que cuando busquemos aparezcan unos resultados y no otros. En su algoritmo, en sus instrucciones, ha introducido hace poco, por ejemplo... ...que las webs que se adapten bien al móvil subirán posiciones. Y no se ha preguntado cómo conseguiremos que los coches sin conductor no atropellen peatones... ...pues con un algoritmo que desprecise cómo distinguirlos. ¿Y cómo consigue Spotify recomendarte ese grupo que no conocías y resulta que te encanta? Con otro algoritmo. Este determina que si escuchas ese tipo de música, te gustará esta otra que es parecida... ...o aquella que escuchan, los que comparten tus gustos y te la recomendará. Y si te gustan las comisuras de tus labios, se elevarán. Otro algoritmo, uno que reconoce emociones, incluirá esa orden, ese gesto, es una sonrisa e indica que estás contento. Algoritmos que hacen nuestra vida más fácil y con los que convivimos cada día sin saberlo.